Quiero comentar que Córdoba va a jugar un papel muy relevante en el 2010. ¿Por qué? Pues por los mismos tratados de Córdoba que representan un significado muy importante en nuestra historia. Yo le quiero comentar que sí, independientemente de la promoción que va a hacer el gobierno del estado, va a recibir por parte de un comité que hay de los festejos del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, un comité en el cual se van a hacer una serie de festejos patrocinados por el gobierno federal, perdón, por el gobierno, aquí no interviene el federal, perdón, disculpe, exclusivamente por el gobierno estatal, y bueno, se van a hacer rutas turísticas para promocionar estos eventos. ¿El estado también contemplaría Córdoba? Desde luego, está contemplado Córdoba como una de las ciudades importantes para el bicentenario de la independencia. Desde luego que sí. Y recuerden ustedes que esta función sustantiva, ya para cerrar, México está dando, el país está dando buenas cuentas, la Secretaría de Turismo que se incorpora, la Secretaría de Economía ha dado buenas cuentas, ha tenido buenos resultados, porque México continúa, les quiero decir con beneplácito, siendo el octavo lugar en el número de visitantes, y el número 13, el número de ingresos, de ingresos captados, y los ingresos por turismo representan el tercer ingreso que recibe de divisas el país, después del petróleo y los migrantes. ¿Y central, un conocimiento como de cuánto sería el ingreso? Bueno, estuvo alrededor de 13 mil millones de dólares el año pasado, y este año lo va superando, es un 5%. ¿Cuántos años continúan? Luis Fernando Bestrán Atienza, director general de promoción turística a partir del día de hoy.